Aplausos Aplausos Joining Aplausos 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 іл02 K puisquPL ébındaki i T Nóm concrete in 없습니다 ¡Gracias! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Gracias! ¡Gracias! La carrera ha sido muy dura, impresionante. ¿De dónde salieron? De la plaza de armas. ¿Pasta dónde? Hasta el lóbulo de Miraflores, más o menos. Hasta el malecón, mejor dicho. De ahí hemos venido a la Arequipa. ¿El huancayero venía pisando tus pies? ¿Cómo hiciste para ganarlo? Mantener el ritmo atrás de él, nada más. ¿Dónde le sacaste la ventaja? Bueno, fuimos parejos hasta el lóbulo de Miraflores. De ahí ya comenzamos a pasarla, ¿no? Primero yo le pasaba, de ahí ella me pasaba así, sucesivamente, ¿no? Hasta la entrada, la bajada. De Javier Prado. Ya. Y ahí ya comenzamos a rematar. Ah, ya. ¿Ya? Ahí fue la diferencia. Sí. Yo sostuve atrás mi paso y ya me ganó en un cierto trecho, ¿no? Y al final es donde la pude pasar, ¿no? Correcto. Sí. Estaba entrenando duro, pero... ¿Y el frío te afecta? No, el frío favorece, en realidad. Hace que menos te canses. Ya. Muy bien, te felicitamos y después estaremos hablando. Ya, gracias. ¿Cuánto? ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto te salió? De nuevo. ¿Pero usted está viendo, pa? Yo también... Ah. ¿Y usted, señor, cómo le ha ido? Ah, bien, bien. ¿Usted viene, senta quién? ¿De dónde viene? Sí. Ah, yo presento a Puno. ¿A Puno? Sí, sí. ¿Se ha entrenado bastante o no? Claro, pues usted tiene que estar en el continuo, así, sí, sí, sí. ¿Pero usted no está cansado? No, así, uno ya se entrena para eso. ¿Ya? Sí, yo entreno para 42 y 21 ya, más o menos. Ah, yo entiendo. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Tú ya has entrenado bastante? ¿Cómo? ¿Cómo te has preparado para esta? Sí, intermedio, más o menos. Ya, pero tú estás sudando y el señor no ha corrido. No. Dice que él es para 42, ¿tú o para...? Yo 21, mi... Ah, para 21. Sí. ¿Tú? ¿Tú? ¿Estás preparado para 42 kilómetros? Bueno, en realidad yo corro 10 siempre, 10 kilómetros. ¿10? Sí, 10 es mi fuerte. ¿10 es tu fuerte? ¿20 es tu fuerte? Sí, 21. ¿Usted es de 40 para arriba? ¿40? Puede ser, pero... ¿De usted, señor? Soy guacho, el guachano solitario. ¿Guachano solitario? Así es. ¿Corre mucho, pues? No, este, lo que pasa es que siempre vengo yo a las carreras acá y están viniendo algunos también, mis amigos, los guachanos también ya están apareciendo en estas carreras ya. Muy bien. ¿Usted está dando el ejemplo? Ya vengo de años atrás, vengo dando el ejemplo a toda la gente de guacho. ¿Cuál es su fuerte? 42 kilómetros. 42 y 76 kilómetros. 42, sí, sí. 42, sí. La super maratón que se organiza en Otusco. Esa es la super maratón en Otusco. Sí. Y en Ecuador también que se hace de 76 kilómetros. ¿Qué cosas ustedes les recomendarían a esos que están comenzando de 10 kilómetros? Bueno, en primer lugar que entrenen, entrenar la disciplina y sobre todo la alimentación. Alimentación. Sí, ese es el primer lugar básico, creo. Por ejemplo, ¿qué podría ser de alimentación? Bueno, más pues carbohidratos, verduras, fruta en principal para nosotros, sí. Pero bueno, proteínas un poco, sí, sí necesita, la grasa siempre es necesario. Y entonces entrenamiento, la hora que voy a entrenar y buenas zapatillas, usarlas, sí. Depende en qué se adecua, en 10, un 21, un 48. Pero, ¿cómo uno establece la distancia de acuerdo al rendimiento? Ah, claro. Uno, por ejemplo, si quiere correr 10 kilómetros tiene que entrenar sobre 12, 15 más o menos. Para que pueda llegar de buena forma. Y nosotros hacemos en 42, hacemos pues a 25 para arriba, 31, para que lleguemos muy bien. ¿Qué le ha parecido en especial esta carrera ahora? Bien, 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 está bien, muy bien organizada la organización, muy buena. Las municipalidades, todas las municipalidades están perfectamente bien. En términos de premios, ¿cómo usted ve? ¿Son atractivos? No fue tan difícil. Bueno, premios, bueno, exactamente, no, para mi categoría creo que no sé si habrá, ¿no? Pero debe haber para los mayores, sí. Espero que haya premios, algo para que así también los chicos que pueden entrenar más, ¿no? Es necesario, sí, y buena organización que siempre que haga, todos los años, sí. Muchas gracias. Les felicitamos. Ya, ya, gracias. Gracias. ¿Cómo corriste? ¿Dónde agarraste la velocidad? Ah, bueno, la, empecé por la Plaza Brau. ¿Ya? Y toda la Arequipa, empecé ahí y tenía buena... ¿Te sentías bien ya? Sí. Hasta que dimos la vuelta, creo que en, antes de llegar, sí, por el malecón. Y ahí la subida ya un poco, bajé un poco el ritmo, ¿no? Pero igual, igual hice constante. Ajá. ¿Cómo fue tu carrera? ¿Cómo crees? ¿Al comienzo? Al comienzo salí fuerte, ¿no? Hasta la Arequipa. ¿Cómo? De la Arequipa ya mantuve mi ritmo, sostuve, ¿no? Javier Prado de nuevo comencé a acelerar a todo, hasta el malecón. De ahí el malecón sostuve de nuevo mi ritmo, y de ahí ya fui parejino. Ya. ¿Y cómo ves esta carrera con respecto a los anteriores? ¿Has mejorado? Bueno, el clima ha ayudado esta vez. ¿Has mejorado, no? Sí, más fresco ha estado. Y mi tiempo también mejoré. El año pasado hice una hora veinticinco. Ah, le he hecho una hora veintidós aproximadamente. Sí. O sea, ¿estás progresando? Sí, mejoran mis tiempos. Muy bien, muy bien. El diez, el veintiuno. Felicitaciones. Bien, gracias. Tomate. Gracias. 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 Gracias.